Y para recapitular, Ghislaine Maxwell ha sido declarada culpable de cinco de los seis cargos en su contra, incluyendo el cargo más grave de tráfico sexual. Ella se enfrenta, solo por ese cargo, a un máximo de 40 años de prisión. Una cosa a tener en cuenta con todos estos cargos diferentes, cinco de los seis, de los que la declararon culpable, es que la sentencia se decidirá en una fecha posterior. Pero estas sentencias pueden ser cumplidas de manera consecutiva o concurrente, lo que se decidirá más adelante. Pero ciertamente, es casi seguro, que Ghislaine Maxwell pasará el resto de su vida en prisión. Cumplió 60 años en prisión, la semana pasada, el día de Navidad. Su familia se ha quejado durante mucho tiempo de las condiciones a las que dicen que ha sido sometida durante los últimos 18 meses. Mientras estuvo en prisión en el centro de detención metropolitano, que está en Brooklyn, justo al otro lado del río desde aquí. Pero parece seguro que pasará muchos años más en prisión. Y como digo, es casi seguro que pase el resto de su vida en prisión en los Estados Unidos. Ghislaine Maxwell, tres de sus hermanos, estaban presentes allí, para escuchar el veredicto. Tiene seis hermanos que aún están vivos. En total era la menor de nueve hijos de la familia Maxwell. Ella es la hija del financiero multimillonario deshonrado Robert Maxwell. De hecho, hizo su hogar en Nueva York, después de la muerte de Robert Maxwell. Los amigos y personas cercanas a Ghislaine Maxwell, han afirmado que ella pasó de las manos de Robert Maxwell a los brazos de Jeffrey Epstein. Y que estaba enamorada de Jeffrey Epstein. Muchas personas lo describen como una relación desigual. Que ella estaba muy enamorada de él, y que quizás él no le tenía el mismo cariño. Las afirmaciones del caso de la Fiscalía a lo largo de este juicio, ha sido que había dos depredadores sexuales en esa relación. Que sí, pudo haber sido predominantemente Jeffrey Epstein quien llevó a cabo los actos físicos de abuso sexual. Pero en ocasiones, Ghislaine Maxwell también se unió. Y las mujeres que subieron al estrado, las cuatro, dicen que venían de hogares rotos. Y hasta cierto punto, dicen, que Ghislaine Maxwell identificó sus debilidades. Y así fue como esta mujer fue capaz de animarlas a acudir a las diversas mansiones de Jeffrey Epstein. Encanto y su magnetismo lo que los hacía sentirse seguros en su presencia. Por lo que el jurado ciertamente se pone del lado del caso de la Fiscalía aquí.